Señor, te honramos en esta tarde. Hemos venido a alabarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a honrar tu nombre. Eres digno, Señor, de recibir toda adoración. Te bendecimos en esta tarde. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu corazón al Señor. Decide cuánto lo son, cuánto lo necesitas. Señor, te lo necesitas, nosotros necesitamos de tu resistencia, nuestra rica, Jesús. Mi nombre decidí toda adoración. Mi nombre decidí toda adoración. Mi nombre decidí toda adoración. Y la de ti, vivo por ti. Yo vivo por ti. No hay otro nombre que es igual en ti. Gracias. 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 Señor, no hay incomparable Señor, no hay nadie como tú Señor, no hay nadie incomparable de tu Jesús, y ahora lo que bendecimos Señor, en la tarde gloriosa, tan preciosa que Dios regalas Señor, nos doy un abrazo de cada Señor, nos pedimos Señor, en nombre de Jesús Señor, lléname, 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 lléname el Señor para compartir a otros, miren al Señor Señor, lléname, lléname el Señor para compartir a otros, con amor, con misericordia poderos Señor, en el nombre de Jesús, con Padre Dios, con su cuerpo, con su alma permaneceremos fieles, ¿cuánto dice Dios? permaneceremos en el poder de su amor, ¿cuánto dice Gloria de hoy? es el poder de nuestros talentos, no es el poder de nuestras naturas, no es el poder de su amor, ¿cuánto dice el amor? le mando un aplauso al Señor, el Señor el Señor, la sanción de la Padre Dios, el Señor es santo, es incomparable, amén, no hay nadie como Él, amén, gana